Rata inmunda Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aun siendo el mas maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita calacha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aun siendo el mas maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito No No